Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo tutorial de la cámara SJ4000. Empecemos. Estas son las cámaras que vamos a enseñarles hoy como ponerla en videolapse o cámara rápida. Y empecemos de una vez. Vamos a empezar con la cámara amarilla para ponerla en videolapse. Encendemos nuestra cámara. Esperamos unos segundos hasta que la cámara inicie. Este botón de aquí adelante es el menú de la cámara donde vamos a cambiar todo. Le damos. Ahí vemos que está en foto. Le damos otra vez. Presenta la foto. Y aquí es que vamos a configurar para cambiarla. Y donde dice videolapse, le damos aquí. Donde dice donde captura foto para entrar. Y seleccionamos los segundos. Lo recomendable es un segundo para que grabe la cámara rápida, no tan rápida. Seleccionamos un segundo. Le damos al botón de menú. Salimos. Y vemos que dice un segundo. Entonces voy a empezar a grabar para que vean cómo sería una cámara rápida. Entonces haré eso súper lento para que vean cómo se ve una cámara rápida. Y lo recomendable es dejarla un poco de tiempo porque si no el video sería muy rápido. Entonces vamos a pausar esta para enseñarle en la otra cámara cómo se veía un video en cámara rápida. Y podemos ver que lleva ese tiempo, un segundo, un lapso. Entonces le damos al botón donde tira la foto para pausarla. Y ya se detiene el video. Vamos a mostrarle el video para que puedan observarlo. Miren el video aquí, le dan arriba para reproducir el video. Y pudieron observar ese pequeño video. Ahora vamos a hacer con la otra cámara que es del modelo anterior pero de la misma marca. Entonces le damos a menú donde le enseñé ahorita. Le damos para abajo. Esta dice video lapso. Y seleccionamos un segundo. Para que no sea tan rápida. Salimos del menú. Y ya vemos que nuestro video tiene un segundo de grabación. Y comenzamos a grabar. Y detenemos de una vez. Hay que recordar, es bien importante, es quitar esta función. Porque entonces, si tenemos esta función activa, siempre va a tener un video lapso. Es recomendable volver y quitar esa función para que nuestra cámara grabe video normal. Tenemos que desactivar esta función para que nuestro video se grabe de manera normal, como ven ahí. Esto era todo amigos de YouTube. Espero que este pequeño video les haya ayudado. De como poner la cámara SJ4000 a grabar en cámara rápida.